Y el voto secreto de Nacha Guevara para la bomba y el bombito es un... ¡Nueve! ¡Cuarenta y uno! El voto secreto para Ivana Rossi, Bian Cheruti y Miguel Ángel Cheruti es un... ¡Diez! ¡Adentro! Hasta acá tienen, Laura, 29 puntos y el voto secreto de Nacha para Laura con la participación de Sandra es un... ¡Ocho! ¡Vamos! El puntaje para Floppy para su equipo es un... ¡Nueve! ¡Veinticuatro puntos hasta acá para este equipo y el voto secreto de Nacha Guevara es un... ¡Diez! Bueno, Luisa y Laura Miller y Mariano Cito, 26 hasta acá. ¡Ay! A ver qué dijo la señora Nacha Guevara, su voto secreto es un... ¡Seis! ¡Pasa derrota, Luisa! ¡Ahí, ahí, ahí! El voto secreto para Miguel de Nacha Guevara es un... ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! El voto para Lola La Torre, Lucas Espadafora es un... ¡Vamos! ¡Ocho! ¡A dentro! El puntaje de Nacha para Lizardo, para Lucía y para Lisa de Bandana es un... ¡Nueve! El voto secreto de Nacha para los chicos, para los casi ángeles. No voy a poner expectativa porque ya están en el duelo. El voto de Nacha es un 5. Puntaje para Dan, para Flor y para Paulito es un... ¡5! El voto de Nacha es un... Igualmente es el lugar de Flor, Paula ya queda. Sí, tremendo. El voto secreto de Nacha es un... ¡7! Y el voto secreto justamente de Nacha Guevara en el Cantando 2020 para ellos es un... ¡7! El puntaje para Mika y su equipo es un... ¡Ay! ¡6! ¡26! Necesitas un 5. Todo por Natalia, por favor. Que entre, que entre, que entre. El puntaje de Nacha es un... Por Poroto. Por Poroto. Por Poroto. Por Poroto. ¡7! ¡7! Adentro. ¡1! ¡7! ¡1! ¡1 9! ¡Dale, Nacha, clava! ¡1 10! ¡1! ¡1 10! ¡8! ¡8! ¡Dale, Nacha! Mika Biciconte, Paula Trapani, reemplazando a Flor Torrente, Cachete Sierra y Alex Canigia. Estas son las cuatro parejas que van hoy al duelo.